...dos temas importantes. El primero de ellos lo vamos a abordar inmediatamente, que es la problemática en el sector eléctrico del país. Entonces, voy a hacer una breve lectura de unas ideas y unas situaciones que se han venido dando en el sector energético del país. Honduras ha venido desde hace más de 20 años buscando la forma de resolver los retos que enfrenta el ENE y no lo hemos logrado. Hoy todavía estamos con una ENE complicada, una ENE que debe más de 70 mil millones de lempiras, una ENE que no tiene una visión clara de cómo salir de sus problemas económicos. Nosotros sentimos que hay un abandono completo en el tema del rescate del ENE, no en el funcionamiento del ENE, porque sí el ingeniero de Eras es el gerente del ENE y el ENE está funcionando. Pero el problema del rescate que lo tenía el doctor Marlon Tábora no está funcionando. Hay una ley que data desde el 2014, que es la ley marco del sector eléctrico, que fue aprobada en marzo del 2014. Y entró en vigencia en el 2015, hace ya casi cuatro años, más de cuatro años y medio. En esta ley, en primer lugar, se liberalizaría el mercado eléctrico para que todo aquel que venga a poner una generadora de energía pudiera venderla en un mercado abierto a los mejores precios. Y dos, la ENE se dividiría en tres empresas, una de generación, una de distribución y otra de transmisión, gobernada por una holding e iba a competir con las empresas que tomaran a bien invertir en el sector. Esto no ha pasado. El 10 de octubre del año pasado, a instancias del Gobierno de la República, un grupo de actores importantes en el país, incluido el COEP, la IVA y la APE, firmamos un acuerdo para la reforma del sector eléctrico, en lo que habían ocho puntos claves que están contenidos en la Ley General del Sector Eléctrico. De esos ocho puntos, el único que se ha cumplido es el incremento de tarifas. 25% en un año. Es un problema que saca de competitividad a las empresas que tienen manufactura en el país. Y también en julio del 2019, el Gobierno suscribió un informe, un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, donde el tema ENE era el tema que gravitaba todo el estrés que quería ponerle el Fondo Monetario para el rescate de las finanzas públicas. Y sobre la base del acuerdo firmado. Eso fue lo que se hizo 14 meses después. No han habido avances. La CRE sigue con un serio problema de funcionamiento. No está funcionando. Finanzas no le pasan los fondos desde julio de este año. Entonces, no es un órgano de supervisor o rector de todo el sistema eléctrico porque no tiene fondos. Todos nosotros en el recibo eléctrico pagamos, y usted lo puede ver en su recibo, la tarifa del regulador la cual debería pasar directamente al regulador así como se paga con Conatel. Y podemos ver la buena experiencia con Conatel de que hoy tenemos un regulador fuerte en el sistema de telecomunicaciones y tenemos las tarifas más bajas y competitivas en Telefonía en Centroamérica. No así el caso de la CRE. Demandamos al gobierno de la República que le dé la autonomía que debe de tener el regulador para que pueda funcionar adecuadamente todo el sistema del sector eléctrico en el país y que pueda poner las condiciones donde haya gente que quiera invertir. Gracias. 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 Gracias.